En ProSegur somos más que seguridad, somos innovación, somos personas y somos sostenibilidad. Somos ProSegur. Buenos días. La Inteligencia Artificial y la OPA de BBVA sobre Sabadell centraron ayer el análisis en el 15º Encuentro Financiero Expansión KPMG. Escucharemos a los consejeros delegados de Sabadell y CaixaBank. Además, les contamos que AENA seguirá gestionando el aeropuerto de Cali, en Colombia, y que el Supremo estudiará la potestad de Hacienda para cobrar intereses de demora a los contribuyentes que le ganen un litigio. Les contamos también que Melinda Gates es la segunda mayor accionista de FTC, que Taylor Swift es la artista musical femenina más rica del mundo y que Samsung prevé aumentar sus beneficios en más de un 274%. La adopción de la Inteligencia Artificial por parte del Sistema Financiero y la OPA de BBVA sobre Sabadell fueron algunos de los asuntos que se trataron ayer en la primera jornada del 15º Encuentro Financiero Expansión KPMG. Sobre la Inteligencia Artificial, el nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, aseguró que el organismo que dirige se está preparando para ejercer la supervisión de esta nueva tecnología en la banca. Sobre la OPA, el consejero delegado de Sabadell, César González Bueno, decía esto. Creemos que esta operación no tiene sentido. Decía Onur, lo he escuchado esta mañana, la verdad, está muy bien. Decía que era una operación de libro. Bueno, es un libro al que le quedan muchas páginas por escribir todavía, ¿no? Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró que la OPA no ha supuesto una oportunidad especial de negocio para el resto de bancos. Yo creo que en este momento el mercado está... Yo no diría que hay nadie despistado, ¿no? En absoluto. Al revés, creo que hay una competencia muy fuerte, muy intensa, que las condiciones son difíciles y, bueno, para ganar, pues hay que luchar en buena línea, de hacerlo mejor, a sudar la camiseta. Pero no me parece que haya en este momento un despiste, una oportunidad especial en particular con estos dos competidores o con otros, ¿no? Creo que comparar o mirando hacia atrás 10-15 años, parece que es un momento donde todo el mundo está, pues, al negocio, como decimos en Cataluña. El encuentro financiero Expansión KPMG celebra hoy su segunda jornada, centrada en la gestión de activos y el negocio asegurador, con la presencia de Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander o del presidente de Mutua madrileña Ignacio Garralda. Podrán seguirlo a través de Expansión.com. La justicia ha puesto bajo los focos la potestad de Hacienda para cobrar intereses de demora a los contribuyentes que le ganen un pleito por los años durante los que se dilata el litigio hasta la liquidación tributaria definitiva. Los magistrados del Tribunal Supremo acaban de admitir a trámite un asunto que decidirá el calado y la propia constitucionalidad de esta práctica. Los intereses de demora que Hacienda cobra a los contribuyentes que le ganan un juicio dejan en vilo cerca de 1.500 liquidaciones tributarias cada año. Les hablamos también sobre Aena porque la compañía ha recibido en el último momento un permiso del Gobierno de Colombia para ampliar la concesión del aeropuerto de Cali hasta 2025. Además, podrá iniciar un proceso para ampliarlo con la participación del sector privado. La cotizada española y sus socios han planteado una propuesta para renovarlo y dotarlo de mayor tamaño a un proyecto para el que fuentes del mercado evalúan que serán necesarios unos 500 millones de euros. Hoy también les contamos que Melinda French Gates se ha convertido en la segunda mayor accionista de FCC al aflorar un 4,2% de la constructora que a precios de mercado tiene un valor de 247 millones de euros. En Corea, el gigante tecnológico Samsung Electronics ha anunciado que calcula que su beneficio operativo para el tercer trimestre será de cerca de 6.800 millones de dólares. Esto supondría un aumento del 274,5% interanual. En Estados Unidos, Taylor Swift ha superado a Rihanna como la artista musical femenina más rica del mundo. Tiene un patrimonio de 1.600 millones de dólares, según ha informado la revista Forbes. La fortuna de Swift, de 34 años, proviene principalmente de su música. Y además, esta madrugada hemos sabido que un juez estadounidense ha aprobado el plan de bancarrota de la plataforma de criptomonedas FTX. Ese plan prevé distribuir entre sus acreedores de todo el mundo hasta 15.000 millones de dólares. Hoy arranca en Vitoria la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo, organizada por Naciones Unidas y el Gobierno de España. Será inaugurada por el rey Felipe VI y contará con más de 300 invitados. Y el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto que desarrolla un reglamento contra el acoso en el trabajo del colectivo LGTBI y que obligará a las empresas de más de 50 empleados a contar con medidas para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación. Y en la bolsa del IBEX 35 subió ayer un 0,5% hasta situarse en los 11.717 puntos. Financial Times explica hoy que las bolsas chinas suben por la confianza que proyecta el gobierno del país en la economía del gigante asiático. Y analiza también cómo es el proyecto que defiende Kamala Harris en materia de política exterior. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 8 de octubre. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast. En Prosegur somos más que seguridad, somos innovación, somos personas y somos sostenibilidad. Apostamos por la innovación para hacer del mundo un lugar más seguro. Cuidamos de las personas y estamos comprometidos con la sostenibilidad. Somos Prosegur.